Formadores es un club que trabaja en Ocaña con las divisiones menores, buscando proyectar jugadores de toda la provincia, gracias a los contactos que tiene su directivo y entrenador Hamilton Martínez con Juan Guillermo Cuadrado y los clubes profesionales en Colombia. Para motivar a los niños y jóvenes a que hagan parte de este proceso, nuevamente el mundialista Juan Guillermo Cuadrado visitará Ocaña y jugará un partido amistoso. La fecha exacta no se sabe por el compromiso que él tiene con la selección, creo que en esa fecha donde él tiene las vacaciones creo que va a ser la Copa América, va a estar con la selección Colombia y también está jugando Champions con la Juventus y allá en Europa si termina la mediados de mayo, yo creo que a principios de junio está libre pero va a estar con la selección y todo depende cuando termine su compromiso con la selección Colombia, pero yo diría que en el mes de julio está aquí en Ocaña. Hamilton espera que los aficionados al fútbol asistan al estadio y apoyen el proceso que se viene haciendo con formadores fútbol club. Pues hombre, es la oportunidad de ver un jugador de talla mundial, cuánto vale la boleta para ir a verlo en la selección Colombia, y eso es un problema para entrar, van a tener la oportunidad de verlo aquí en Ocaña, no únicamente de verlo jugar, de las palabras que le va a compartir, del mensaje que le va a dar por toda la experiencia y su trayectoria como futbolista de talla mundial en Europa, toda esa experiencia él la viene a compartir aquí para todos estos jóvenes y para la gente. El 5 de julio de 2017, el mundialista Juan Guillermo Cuadrado visitó Ocaña por primera vez y ahora a mediados del presente año, hay una nueva oportunidad de ver a un jugador activo de la selección Colombia en el estadio Hermides Padilla.